El segundo bloque de este resumen de noticias de la televisión pública Como les anticipaba, hoy tenemos entrevista Está aquí a mi lado César González, director de cine Y desde ahora también director de cine Hay que aceptarlo, es así Pero yo hasta ahora conocía, como te veía vos, a Camilo Blajá Quizá al escritor, al poeta Y ahora como director de cine quisiste retomar tu nombre propio Exacto, sí, retomé el nombre que figura en el DNI El que eligió mi mamá y también para... Yo creo que el César González guarda mucho contenido simbólico En cuanto a que es un apellido González bien popular, no hay nada raro Es un apellido que agarró la colonización y le ponía a los pueblos originarios De a miles los dividía en apellidos Y mi González viene de ahí, así que también es un poco reivindicar eso Camilo Blajáqui es como una lección intelectual De historia, tiene toda una conjunción ahí histórica y política Y decidí nada, para el cine más tranquilo Volver a mi nombre original Más tranca ¿Y cómo llegaste a hacer una película, César? Digamos, el cine me apasiona, siempre me apasionó Y yo desde un primer momento supe que es una gran herramienta No solo artística, sino también didáctica Yo creo que la poesía es un camino individual Un camino más espiritual, interno de uno Con el mundo y su relación Y con la percepción que uno tiene con el mundo Y el cine ya es algo que uno necesita de los demás Y bueno, entonces el cine también, como decía Es una herramienta didáctica que yo ayudo a los demás Y puedo visibilizar un montón de problemáticas De la clase social de donde soy yo, ¿no? Que es la clase más baja de la sociedad Y bueno, decidí hacer cine porque me apasiona Comencé haciendo cortometrajes, videoclips Digamos, todo el tiempo estudiando, fotografía Y también, bueno, necesitando de los actores Esta película está realizada por, en su mayoría Actores y actrices de Villa De La Gardel, de Donde Soy Yo De Fuerte Apache De Ciudad Culta Hay actores profesionales también Pero bueno, la idea principal fue Y es que nosotros mismos podemos representarnos A nosotros y a nuestras problemáticas Más que nada Que no viene alguien de afuera A querer retratar lo que se vive en la villa Sino que es ahí donde decís Che, nosotros podemos contar nuestra historia, digamos No solo contar nuestra historia Sino abordar los problemas Y saber cómo combatir o proponer Soluciones a esos problemas Y por eso la película tiene esa decisión De mostrar cuestiones como la droga Capaz cuestiones como los pies que salen a robar Yo pretendo una objetividad Donde no victimizo al pibe de la villa Ni tampoco le echo la culpa de todo Y lo mismo hago con la burguesía Por decirlo genéricamente Que aparece claramente en la película Y donde yo le pongo un grado de hipocresía Pero tampoco le echo la culpa de todo Entonces, bueno, yo trato de retratar El entramado social actual Latinoamericano actual Porque la película está ubicada En el barrio que cambió Mi barrio cambió No es más una villa miseria como antes Hoy es un plan de vivienda federal Con culacas y un montón de progresos Pero que no puedo tapar el sol Con un solo dedo Hay un montón de cuestiones Un montón de complejidades E injusticias que siguen sucediendo Y la película trata de retratarlas Y esto es Diagnóstico Esperanza Así se llama la película Que se puede ver en el gumón Todos los días A las 3 y 5 A las 15 y 05 A las 21 y 30 Exactamente Hasta el jueves Hasta el jueves Depende como Hay que meterle gente Para que esté una semana más Y decías Retrata esto Diagnóstico Esperanza ¿Y cómo llegás a un largometraje? Fuiste Hay algo de documental Algo de ficción Hiciste el guionante Fuiste Te encontraste con las imágenes Y después te pusiste a editar Quiero decir ¿Sabías lo que querías contar Antes de arrancar O lo encontraste ahí afuera? No, es un trabajo largo Hay como Como vengo estudiando Aparte de estudiar Toda la historia del cine Y autores de un cine más Más de autor Y menos comercial También me estudié Toda la parte técnica Y bueno La decisión De tomar un largometraje Fue ya desde el 2011 Ahora es el resultado Que ha sido año De trabajo Un trabajo de preproducción De contactar a los actores Contarle el proyecto Contarle la idea Tirarle más que nada Una idea de un guion Que después fue mutando Durante la película Digamos De la idea del comienzo Digamos Emprendí un camino Rizomático Como en palabras De Deleuze y Guattari Dos autores ¿No? Franceses Y se fue Empezó por un lado Y terminó en otro Pero entre preproducción El rodaje Y todo el trabajo Después Todo el esfuerzo Y las tratativas Para que la película Pueda ser proyectada En el humor Son casi dos años De trabajo Y dos años De estar ahí Todo el tiempo Con los chicos Un vínculo real Con todos los que participamos ¿No? Generar Aparte del acontecimiento Artístico Y el producto Artístico en sí La movida Que hay atrás Que es esto ¿No? Chicos De la villa Que pueden ser Filósofos Que pueden ser Actores Que pueden ser Artistas Y artistas de calidad Que pueden pensar Por sí mismos Y más que nada Representarse por sí mismos Y te parece que a partir De ahora Con esta película Digo Entiendo además Que sos parte De una generación Que está tomando esto Como el arte En sus manos Diciendo Esto Nosotros mismos Podemos representarnos ¿Hay un quiebre Con respecto a Bueno De qué manera Se empieza A retratar este mundo Ahora En el arte Argentino? Sí, sí Yo mi aporte Básicamente Es ahí Tratar de combatir Ese racismo histórico Que atraviesa La cultura de Capital Y Gran Buenos Aires Frente al pibe de la villa Digamos Un racismo histórico Que emprende Y una estigmatización Que emprende De los grandes medios Como estamos acostumbrados Y que ya lo sabe Desde mi abuela Hasta Mi hermanita de 8 años Que los medios Estigmatizan siempre Al de la villa Pero también Hay una responsabilidad Del ciudadano común En cada uno De sus actos cotidianos Cuando ve a un pibe de la villa Y siente terror O llama a la policía Por si las duda O esconde sus cosas Y capaz que es un pibe Que se vista así Pero simplemente Viene a trabajar Entonces como cae Y todo Es un valor social más La estigmatización El racismo La indiferencia Bueno Mi aporte Es tranquilo No soy idealista Yo creo Yo simplemente Espero Y pretendo Que acá a décadas No sea tan anomalíaco Una aparición Como la mía De un pibe de la villa Que hable intelectualmente No sea un suceso Que diga Ah mirá vos Que sea algo común Un poco de igualdad No más Básicamente Un poco de igualdad Muchas gracias César A ustedes Y a vos principalmente No tuve todavía La oportunidad de ir Voy a pasar a ver la peli Muchas felicitaciones Sabes que te admiro Que te respeto mucho Hace años que nos conocemos Y me alegra mucho Estés en este recorrido Muchas gracias Y gracias por el espacio Como hacía el peli No por favor Un placer tenerte acá De verdad Muchas gracias Fénix Sí señor Contanos por favor Cómo está la temperatura afuera La temperatura está Baja realmente Sensación térmica Tres grados Ocho décimas Eso es bajo Y la temperatura Seis grados siete Pero atención ¿Por qué le vamos a decir Que la ola polar Por ejemplo Va a continuar hasta el miércoles En principio se había dicho Hasta el martes Pero va a extenderse Un día más Así que atención Con mínimas bajo cero El caso de mañana martes Un grado de temperatura mínima Nueve de máxima Con una probabilidad De alguna precipitación aislada El día miércoles Sigue bajando la temperatura Cero grado de mínima Diez de máxima Ya va mejorando el clima En cuanto a que el sol Va a ir apareciendo Para finalmente el jueves Despejarse el cielo Y aparecer con una máxima De trece grados Pero aún las mínimas Por supuesto bajas Tres grados Mínima para el jueves Así que abrigarse mucho En estos días que quedan Por supuesto estamos En pleno invierno Como no podía ser de otra manera Hay que abrigarse Y mirar calentitos a la noche Visión siete resumen Que es un buen antídoto Para el frío ¿Eh? ¿Qué le parece? Es un planazo Gracias Félix Nos vamos a encontrar mañana Un abrazo grande para todos Y gracias por seguirnos allí Por la televisión pública Hasta mañana Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por acompañarnos Por venir acá a las noticias Del deporte Gracias a vos Como todas las noches La pasaste bien Muy bien Como siempre Muy bueno Me alegro mucho Yo también Una gran noche aquí En Resumen de Noticias De Noticias Nos volvemos a encontrar Con ustedes mañana Aquí en la televisión pública A las 23 Después de Terapia Se quedan ahora Viendo otra ficción Que es Jorge Y nada más ¿no? Creo que no Chao Tanto caminar se va, se va, se va, se va, las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí, hace frío ya, hace frío ya, bastaría solamente recibir una cara.